Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mujeres que mueven el mundo, una producción entre distintas áreas de la Universidad Nacional de Córdoba, como el Programa de Género de la Secretaría de Extensión, el CEPA, que es el Centro de Producción y Promoción Audiovisual, y los servicios de radio y televisión universitarios. En el programa de hoy vamos a abordar temas de gran actualidad en la agenda feminista, en la agenda de las disidencias sexuales, porque hoy vamos a hablar de todas las teorías queer, de los planteos y de todos los debates que tienen que ver con cuestionar las representaciones tradicionales de la sexualidad, el deseo, el placer. Hemos convocado para hoy a Noe Gal. Ella es doctoranda en estudios de género, es una activista pro-sexo y por la defensa del reconocimiento del trabajo sexual. Es además la artífice de un evento ya legendario en Córdoba, como es el Deleite de los Cuerpos, y también participa en distintos espacios de exploración y de producción estética, política, artista, artística, como es, por ejemplo, el asentamiento Fernse. Con Noe Gal vamos a estar hablando de todos estos temas que a veces cobran gran actualidad, gran masividad, pero no siempre con las pertinencias que el tema requiere. Con ella, que es una especialista, vamos a estar conversando en el programa de hoy. Los invitamos, las invitamos a disfrutarla. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar. Nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Estamos ya con Noe Gal en la presentación. A lo mejor omitimos una definición que me parece que es importante que la agregue Noe. Lesbiana, activista lesbiana. Noe Gal, entonces es activista lesbiana y un montón de actividades que desarrollás. Bienvenida, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, vamos a ver cómo sumamos, cómo abordamos todo lo que tienen para contarnos. Pero vamos a empezar por un recorrido biográfico, por lo menos de tus orígenes, de tu familia, de tus primeras inquietudes, como para conocer ese recorrido de lo personal a lo político. Esa pregunta me generaba así como muchos cuestionamientos, como decir, voy a contar mi vida, no es mucha exposición. Bueno, y después me acordé de una anécdota de mi propia experiencia que fue para mí de alguna manera fundante en esto de pensar la autonomía y la defensa del propio cuerpo y de las mujeres, que paso a relatar. Cuando tenía tres, cuatro años, mi mamá trabajaba, fue enfermera, ya está jubilada, y me cuidaban mis abuelos, mi abuela particularmente. Entonces, varias horas del día pasaba en una guardería, ahí del barrio. Y volvía llorando porque había un niño que me molestaba, me metía un palito de madera en la cola, me quería pinchar, pinchar la espalda, viste la panza. Entonces, volvía así como angustiada porque no podía anunciar ese malestar ni a las docentes, ni a las maestras, ni poder, no hacía nada, digamos. Le comento a mi abuela esta situación y mi abuela, muy lúcidamente en ese momento, me dice, lo agarrás de los hombros y le metés una patada en la canilla que duele un montón. Bueno, la próxima vez que te haga eso, yo fui a la escuela decidida, muy decidida, a la guardería, y le pegué efectivamente, y me pusieron de florero en penitencia todo el resto del día, del jardín, mirando una esquina. Cuando me fui a buscar a mi abuela, estaba yo furiosa porque me había defendido, me habían retado. Y bueno, cuando me preguntan a mí las maestras por qué había hecho esto, dije, mi abuela me dijo que lo hiciera. Entonces mi abuela se comió un reto, pero a la vez le pudo decir, bueno, ¿qué opción hay? Si ustedes no pueden ver lo que está sucediendo entre los pequeños, la defensa también es una opción, ¿no? Y a mí me quedó eso como clave para afrontar la vida y el mundo, ¿no? Bueno, si no me defiendo yo, me tengo que defender de alguna manera. Obviamente que esa fue una manera muy rudimentaria, pobre niño, pero de alguna manera mi abuela fue la primera persona que me inculcó el feminismo sin ser feminista ella, ¿no? Con mucha autodeterminación y mucha autonomía para enfrentar la vida y con consejos que siempre valían por el cuidado a mí misma, por velar por mi propia integridad física, por mi seguridad, a pesar a veces de que las instituciones no apoyan o ir en contra de esas instituciones, ¿no? No solamente un respeto ciego en la institución, sino primero el cuerpo como un territorio de batalla que va a ser, que estamos solas de alguna manera arrojadas al mundo y que esa soledad también enseña a que seamos autónomas, autodeterminadas y que sepamos tener las herramientas para defendernos, ¿no? Es obviamente que ya de más grande conocí el feminismo y me di cuenta que no era la única, que no estaba sola, que era colectivo. ¿Ya en la universidad? Sí, ya en la universidad, sí, sí, sí. Tuve inquietudes siempre metida en muchos lugares, fui a una escuela católica, parroquial de barrio, y estaba metida en el grupo juvenil, participé en un grupo pro vida. Fui al portal de Belén, intenté ayudar mujeres, y me di cuenta que no, que no era por ahí la ayuda que yo quería dar. Después, obviamente, estuve a favor del aborto, pero toda esa experiencia de transitar esos diálogos y esas experiencias con la parroquia, con la iglesia, con la institución, con el portal de Belén, me hicieron ver una realidad que conozco muy bien y que no le deseo a nadie. Bueno, la verdad que me quedaría preguntándote un montón de cosas, pero me gustaría que siguiéramos este recorrido mirando un poco los objetos. Ah, eres un montón. Voy, los muestro, los bajar, los diagro más. No, Adrián, acá no más, nos contás, la cámara nos va siguiendo. Bueno, ayer primero, las dos tarjetas esas rojas son dos programas de teatro, de dos obras que empecé, bueno, yo soy licenciada en teatro, soy actriz, y empecé muy chiquita a actuar con un grupo conformado por Emazón y Duensachi, que hacíamos obras que ya tenían perspectivas de género, que ya eran feministas y a través de ellas conocí el feminismo desde un lugar más teórico, desde algunas preguntas, desde un lugar político, y con esa obra viajamos a, con una de esas obras, Texto de Desconsuelo, a Tucumán, donde fue el primer encuentro de teatro LGTBI, el primer festival de teatro puntualmente, y ahí nos conocimos muchos elencos y muchos artistas y activistas que hoy participamos del deleite de toda la Argentina. La Susi Shock, Barbie Guamán, bueno, gente, La Pantula, La Mar de Santiago, de Salta, de Jujuy, y digamos que ese fue como el motor, de ahí empezamos a gestionar, vimos como la necesidad de juntarnos nosotras mismas y empezar a generar espacios donde poder circular nuestro arte. Después abajo hay un parche de la Pepa Gaitán, que lo hizo la Moni Palacio, una compañera también, la esgiana feminista, que ahora vive en La Plata, que fue también un momento bisagre en mi vida, porque fue a partir de su asesinato que yo tomé la decisión política de visibilizarme como lesbiana. Hasta ese entonces yo vivía muy feliz sin pensar que era como necesaria la visibilidad, como que era algo personal, privado, o no privado, pero también era público, pero no militaba, claro, no lo activaba, en ese momento tomé conciencia que ser lesbiana te puede costar la vida. En Córdoba, en donde yo vivía, en un barrio, yo también soy de un barrio, entonces como fueron muchas conciencias juntas y ahí conocí compañeras grandiosas que me enseñaron muchísimo, como la Favitrón, la Moni, la Eloyna Corogonel, la Soledad Pérez, la Claudia Aguilera, la Celiona India, un grupo re lindo que se conformó, la Betina Castaño, la Romy, que conformamos después, nos convocaron para trabajar y ayudar a organizar la celebración de las amantes que se hizo acá en Córdoba, que lo organizó Potencia Tortillera, y las Ferneteras, como nos pusieron, que no encontré ningún afiche impreso para traer, ese es el otro proyecto que se hizo en Rosario, la segunda, pero bueno, ese grupo de lesbianas que acabo de nombrar, me encanta la hormiga que está pasando. Sí, sí, es una hormiga que ha quedado de otro programa. Que organizamos la celebración de las amantes, que fue, bueno, un encuentro de activistas lesbianas de la Argentina y de otros países, que fue también un momento muy importante y muy bisagra en lo que fue mi activismo y mi experiencia. Después, allí hay un PIN del Yamila, que también, con Yamila Cuello, conforme parte de la coordinadora en búsqueda por Yamila Cuello, justicia por Yamila Cuello, trabajando a codo con la sola, la hermana, que la sigue buscando y que para mí es como una de las personas que inspiran respeto, fuerza, voluntad y una determinación realmente muy, muy grande y bueno, quería traerla. Después, otro PIN que dice, no llego a hablar desde acá, pero es un PIN que hizo a Amar, a Amar Córdoba. Digo, en la celebración de las amantes tuve como más encuentro con Amar Córdoba y desde ahí empecé a trabajar con ellas y me puse al hombro también, sentí que era necesario militar el reconocimiento del trabajo sexual, porque veía que tanto lesbianas y putas y lesbianas y prostitutas éramos segmentadas y juzgadas en la sociedad por cómo vivíamos en relación a nuestras prácticas sexuales o cómo vivíamos la sexualidad, ya sea como identidad, ya sea como trabajo y bueno, me acerqué muchísimo a Amar y participé con Formo de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. Estoy ayudando a organizar ahora el primer encuentro nacional de trabajadores sexuales que se va a hacer la semana que viene aquí en Córdoba, 14 y 15 de noviembre. Están invitadas. Tenemos acá Puta por mi Cuerpo. Ah, Puta por mi Cuerpo, un fanzine que hicieron unas compañeras del sur con quien también tengo mucho cariño, mucho afecto, mucho diálogo, que también es lesbiana, que están a favor del reconocimiento del trabajo sexual. Y Arde Patriarcado Arde, una intervención que hicimos con las compañeras de la FAC, Feministas en Asamblea Córdoba, el año pasado, el año o ante año pasado. Y la grilla del deleite. Del deleite 2018. 2018. Que ya está cumpliendo 8 años. Sí. Ah, y esta foto que la quería traer porque éramos todos muy jóvenes, que es de la primera marcha, la segunda marcha del Orgullo de Córdoba, que estamos con Emma, con Susi y con Beto, que de alguna manera son como el núcleo duro de nuestra formación, mi formación política, mis compañeras amigas con quienes hacemos, creamos, pensamos y estamos. Y bueno, me parecía. Vamos a profundizar sobre estas cosas que nos has ido contando, me parece re importante. Y me faltó la pezonera y la diversidad. Son pezoneras que me regaló la Susi y yo, porque hacíamos fiestas en el asentamiento y bueno, en alguna oportunidad las he usado. No, decía que vamos a profundizar sobre estos temas para los que te hemos convocado, pero me parece muy importante destacar esta mención a todas estas otras compañeras, porque nos gustaría que estén todas aquí y en tu nombre un poco las traemos. Vamos a seguir conversando con Noe Gal en un ratito en nuestro próximo bloque. Este programa es un poco Noe Gal. Ella nos va a contar sobre un montón de debates que tienen que ver con teorías muy actuales, muy novedosas dentro del feminismo, pese a que ya tienen varios años. Para este programa es la primera vez que abordamos estas perspectivas. Entonces, me parece que empezar como un ABC de que nos cuentes de qué se trata el post-porno, cuáles son sus orígenes, así como para romper bien. Como la banca. Bueno, el post-porno es un movimiento político, artístico, estético, feminista también, que surge en Estados Unidos de la mano de Annie Sprinkly, una actriz porno que empieza a cuestionar los roles de la producción pornográfica, que los varones sean directores, que la mujer esté en un lugar siempre de pasividad, de recibir la narración que se construye con eso. Y empieza a hacer una serie de documentales y de películas que desconstruyen la sexualidad y la cultura pornográfica. No es de un lugar abolicionista de la pornografía, de pensar que es mera violencia, sino de decir, bueno, disputando esas herramientas para producir narraciones placenteras para las mujeres y para toda la comunidad también, pero un placer ya, o unas narraciones ya no patriarcales, sino quizás, uno podría decir, feministas, o con otras perspectivas, con otros giros, con otras incidencias. Después, eso se viralizó, en España hay un gran movimiento post-porno de la mano de muchas activistas y feministas y artistas que fueron interpretando o tomando las herramientas a gusto y a chérez. Digamos, no hay como una fórmula, no podemos hacer una definición o esto es post-porno. Es un movimiento todavía muy activo, muy dúctil, que en América Latina ha tomado también sus propias formas y que tiene algunos lugares, se manifiesta con performance, con poesía, con fotografía o con videos también. A nosotras nos parece como una herramienta muy interesante porque manifiesta una disputa por los placeres en una sociedad en la que se supone que la única persona en la que puede tener el derecho al placer es el varón, el varón cis y heterosexual y las mujeres o las feminidades, las lesbianas, las trans, las travestis, quedamos relegadas de alguna manera ese derecho al placer. Incluso desde el activismo pro-sexo ustedes hablan de un cuestionamiento a las representaciones tradicionales del deseo, del placer, de la propia sexualidad, o sea, cuestionan incluso la denominación de órganos sexuales. A mí me parece reinteresante que nos... Y sí, claro, porque hay una forma de entender el cuerpo dada por la biología, por algunas formas de entender de la sexología en la que se reparte en genitales, en zonas erógenas o zonas no erógenas, que tiene que ver con un fin reproductivo, ¿no? Que está pensada. Bueno, la sexualidad para la reproducción. Cuando uno amplía esa definición, cuando uno disputa eso y empieza la sexualidad para el placer, para la autoexploración, para el conocimiento, incluso la sexualidad para pensar. Claro, la sexualidad incluso disociada del propio orgasmo, me pareció... Exactamente, la sexualidad como una forma de estar, como una disputa por la sensibilidad del cuerpo, como otra experiencia corporal más, como uno puede tener con algunas manifestaciones artísticas, con bailar, con jugar al fútbol, con correr, es otra sensación más del cuerpo, pero una sensación que está altamente reglada por estados, por instituciones, como ya lo dijo Foucault, ¿no? En el historio de la sexualidad. Entonces, bueno, nuestra disputa del activismo pro-sexo, de quienes hacemos pornografía, es poder incidir ahí en esas narraciones y no solamente de decir, bueno, no, sexualidad no es solamente el sexo reproductivo, no tenemos sexo solamente para tener, traer personas al mundo, sino que también podemos hacer uso de la sexualidad de otras maneras y proponer qué otras maneras, ¿no? Algo de esos es lo que se experimenta en el deleite de los cuerpos. Hay aún todavía grupos, personas, audiencias que desconocen esta experiencia que para mí me parece maravillosa y que es además un ícono, un hito en el interior del país, ¿no? Contar un poco de qué se trata. Bueno, el deleite sexual o de la disidencia sexual o que estén cuestionando de alguna manera las representaciones hegemónicas del cuerpo, las diversidades corporales, como el otro día empezó el festival con el activismo gordo, digamos, que de alguna manera salgan algunas preguntas sobre la corporalidad y las subjetividades y las relaciones sexo-afectivas. No es mera y exclusivamente un festival LGTB sino que abre a que diferentes personas que están en esta búsqueda puedan también generar y consumir otra cultura que generalmente a la cual no tenemos acceso cotidianamente, digamos. Ahora recién se puede ver que el Estado o las instituciones o incluso salas independientes de teatro están poniendo en escena en sus grillas obras de alguna manera que hablan de nuestras vidas y de nuestras experiencias que no sea desde un lugar de la lástima de la conmiseración de, bueno, hay que respetar sino desde otro lugar como personas y como empresas singulares que tenemos diferentes quizás o no pero con mucho respeto y también con mucha disciplina con mucha producción ¿no? Con mucho profesionalismo. Bueno, y el Deleite intenta reunir todas, intenta ser federal y ya latinoamericano. Hace dos años que contamos con un apoyo del Fondo de Mujeres del Sur y hemos podido gracias a ellos realizar estas dos últimas ediciones bastante largas porque, bueno, la crisis llegó a todos y antes el festival se sostenía autogestivamente con la ayuda al venta de remeras bono de toda la comunidad que participa del Deleite y, bueno, una comunidad que está hoy muy empobrecida. Entonces, iba a ser como muy difícil sostener pasajes, alojamiento, todo lo que cubrimos. Y nos gusta eso, justamente, que venga gente de toda la Argentina, ¿no? Porque hay un gran foco de producción en Buenos Aires. Entonces, siempre estamos viendo de que no sea un nexo de Buenos Aires y Córdoba, sino estar buscando cosas que pasen en diferentes puntos y invitar a pensar y a reunirse en Córdoba. Bueno, estamos transitando en estos días el Festival 2018, ya vamos a profundizar un poco en eso. Pero, en ocasión de que estamos cumpliendo un aniversario de la Reforma Universitaria, le dedicamos también un bloquecito en este programa para conversar, para preguntarle a distintas mujeres de distintos ámbitos sobre este acceso, el derecho al acceso al conocimiento, el acceso de las mujeres a la educación superior y cuáles son las deudas que todavía la Universidad de Córdoba tiene con las mujeres, con las disidencias. Por eso, te invitamos a compartir un testimonio y después seguimos conversando. Soy Mariela Lario, psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, en mi familia no somos muchas las mujeres que hemos transitado por la universidad. Mis abuelas no fueron a la universidad, de hecho, hicieron solo la primaria. Mi mamá intentó ir en los años 70. era la menor de la familia con tres hermanos varones y se había puesto de novia y bueno, entre los hermanos y yo creo que ese noviazgo también, actuaron para que no fuera a la universidad. No la dejaban ir a la universidad, o sea, su mamá y su papá no la dejaron ir porque le plantearon, les dijeron a mis abuelos que la universidad era algo que no era para las mujeres, que era peligroso, que, bueno, que las mujeres que iban ahí fumaban, meditaban, pensaban, ¿no? Ella quería estudiar psicología justamente. Bueno, no pudo estudiar, se dedicó, bueno, su objetivo fue casarse, nos tuvo nosotras, después con el tiempo, ya siendo abuela, pudo recibirse en el ICA, en investigación y prácticas folclóricas, bueno, en la carrera de folclore en el ICA, y bueno, y ella siempre nos transmitió esta frustración de no haber podido estudiar, ¿no? Bueno, después ya por un hermano de ella justamente sí, estudió psicología y fue una de las carreras, la única que a mí se me cruzó como posible y creo que tiene que ver con ese sueño frustrado de ella. Le agradecemos a Mariela que integra el feminismo de las sierras chicas por este testimonio y trasladarte un poco la pregunta Noe por la inclusión de estas expresiones, disidencias, todos estos recorridos, estas exploraciones que vienen haciendo en los ámbitos académicos. Uf, bueno, ahí quien lleva adelante un trabajo hace tiempo es Eduardo Matio y bueno, yo conformo parte también del grupo de investigación del EDU, entonces junto con varias más organizamos unas jornadas que se llaman sexualidades doctas que lo estoy sacando de la cuenta estas son desde el 2009 así que un montón Sí, han ido para dos años más o menos salen unas jornadas que ahora en Córdoba vienen en el 26, 27, 28 de noviembre La Grilla se puede acceder a través de la página sexualidades docta y que de alguna manera son jornadas que intentan entrecruzar los diálogos entre activistas y academia, ¿no? ¿Qué se genera ahí? ¿Qué ocurre? Va muchísima gente realmente son jornadas muy concurridas que tienen la modalidad taller y conversatorio en donde es una posibilidad de invitamos personas activistas o académicos que están trabajando sobre los temas de sexualidad y género y corporalidad a discutir a poner algunas problemáticas que ellos plantean ahí en escena abriendo la conversación con el público y se genera eso un intercambio entre que tiene que ver con la experiencia de las personas que asisten con las prácticas activistas de las personas que expone y los talleres son espacios para reflexión para producción y reflexión de conocimiento a partir de la invitación también de activistas que vienen y los realizan así que bueno más que invitadas todas a participar de estos temas hay por ahí algunas confusiones entre cruces de estos temas con las masividades de los medios y especialmente me quiero referir a lo que apareció en los medios como el poliamor que es todo un tema dentro de las teorías queer dentro de estas indagaciones por las que nos preguntamos sobre el deseo de las sexualidades pero que el tratamiento de los medios me parece que fue muy superficial muy vacuo y me gustaría entonces poder conversar con vos sobre esa definición sobre qué es el poliamor cómo está abordado desde estas otras miradas y sé que el poliamor es una forma más de mantener relaciones sexo-afectivas no monogámicas ahora las negociaciones y las formas de cómo se lleva a cabo se construye esa relación son entre cada pareja ¿no? hay algunas publicaciones hay activistas que están pensando sobre esto pero no hay una receta de esto se lleva así o se lleva a esa se hace así o se hace a esa ni tampoco una promesa de felicidad porque mucha gente lo pone en la panacea como si fuese la fórmula de la felicidad la fórmula como si la monogamia fuese la fórmula de la desgracia y el poliamor la fórmula de la felicidad y nos están viendo las discusiones políticas ¿no? de por qué las opciones de vida por el poliamor y por qué la discusión política hacia la monogamia como sistema reproductor hacia el capitalismo hacia la institución familia los afectos que eso desprende entonces digamos no, no me parece que bueno que el poliamor todo lo que está pasando por la tele en este momento por un lado es bueno que ciertas cuestiones se visibilicen pero por el otro lado no se están dando espacios a especialistas para conversar sino que es un popurri de panelistas mediáticos que toman estos temas muy entrepinsas con mucha liviandad y siempre juzgando a la mujer por el caso de estos casos que hubo siempre una vigilancia a juzgar a la mujer como decide vivir su sexualidad y una suposición ya ontológica de que el hombre per se va a ser violento y el hombre per se va a hacer las cosas mal y el hombre per se ya quiere estar con muchas mujeres y no se está preguntando bueno quizás sea ella la que quiere tener o sea hay como ya una mirada en la que coloca al hombre y a la mujer en un lugar fijo que no se está pensando quizás ella quien tiene mucho también tiene deseo quizás él no ¿por qué le colocamos de nuevo al varón? le damos ahí la propiedad de desear yo recomiendo para profundizar este tema tu nota sobre quién le teme al poliamor que se puede encontrar en internet y ya casi despidiéndonos pedirte que también nos cuentes cómo accede el público cómo se conoce un poco más de la experiencia del deleite de los cuerpos de todas las producciones que ustedes vienen haciendo también con el espacio del asentamiento Fernse en la página web o en facebook festival el deleite de los cuerpos también tenemos instagram y ahí está cargada toda la grilla pueden acceder ahí está toda la información de los lugares los horarios y de las 17 actividades que hacemos este noviembre te agradecemos un montón además la síntesis de un tema que es tan amplio y que da para tanto más así que un placer que hayas conversado hoy con nosotros gracias a ustedes bueno será hasta la próxima entonces nos seguiremos encontrando esto ha sido mujeres que mueven el mundo hoy charlando con noegal pueden volver a ver nuestros programas a través del canal de youtube de la secretaría de extensión universitaria los esperamos los esperamos las esperamos en nuestras próximas ediciones ¿cómo hacer para olvidar que no? no te creo todo te lo di todo sin pensar pero en el fondo yo sabía me ibas a engañar que no te creo no te creo